Pero si está aquí, ¿para qué le habéis traído? ¿Y tú por qué no les has dicho nada? ¡Hijo, no nos hiciera! ¡Marcelo, Marcelo, que te están buscando como locos! ¡Híjole! ¿Cómo me recuerda esa señorita a una muchachona que dejé en Chihuahua? ¡Chichi! ¡Mua! ¡Chichi! ¡Vale! ¡Venga, vamos a dejarnos de chamaquitas y vamos para allá ahora mismo! ¿Cómo que ya vámonos? Pues que no nos íbamos a echar un tequilita entre todos. ¡Desastroso! ¡Totalmente desastroso! ¡El trabajo sin terminar! ¡El mono borracho! ¡Todo el mundo aquí esperando! ¡Qué tragedia, Dios mío! ¡Qué tragedia! ¡Con lo bien montado que lo tenía yo todo! ¡Por lo que lo tenía usted bien montado, tío! ¡Listo! ¿Y este qué quiere decir? ¡Eh, tú, mono borracho! ¡A ver ya! ¡Un momento, leche! ¡No le insulte usted al hombre! ¡Efectivamente, este hombre ahora es alcohólico! ¡Pero este hombre es alcohólico porque usted lo ha metido en formol para que no largue! ¡Y además le voy a decir más, eh! ¡No le llame mono que le jode! ¡Lo que me faltaba! ¡Y me va a decir a mí lo que tengo que hacer usted, ¿no? ¡Don Benito! ¡Don Benito es un pueblo! ¡Y también le jode! ¡Eso! ¿Y qué va a hacer, eh? ¿Y qué vas a hacer tú? A ver, quejarte de inmigración, ¿eh? Mira, Tino, por favor, quítame de mi vista a estos dos. ¡Doctor Mindy, no se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Sí se preocupe! ¡Sí se preocupe! ¡Joder! ¡Ya está bien, me ocúpese! O sea, puede que en lo de los ladrillos tenga usted razón. Pues, bueno, puede que no, que la tiene, vamos. ¡Que sí! Tiene usted razón. ¡Que sí! Pero en lo tocante a lo personal, o sea, como se pase usted un tanto así con este o conmigo, ¿le van a llover a usted galletas? Así. Déjalo, Manolo, no te pongas nervioso que ya sabes que te ataca el corazón. Pero bueno, ¿qué dice este individuo? ¡Eh, se lo voy a traducir yo! Que le va a engalletar a usted, pero con galletas de verdad, no las que usted mete en el paquetito. Benito, por favor, mira, no te permito que me hables en ese tono, ¿eh? ¡Qué miedo! ¡Que me vas a pegar a mí! ¡No tú! ¡Me vas a... Cuidado, hombre! ¡Que él, eh! ¡Que me tendré que acercar si le quiero dar, ¿no? ¡Ya! ¿Qué hacemos? ¡Eh! Como que no he visto que coja usted galletitas normales, las de... eso, las de mojar en café, y dice usted que son galletas para adelgazar. ¡Ah! ¿Vosotros se puede saber lo que estáis haciendo, hombre? ¿No grabéis nada de esta conversación? ¡Todo el mundo afuera, ahora! ¡Todo el mundo afuera! ¡Todo el mundo afuera! Clara, traete a Bongo, a ver si podemos hacer algo con él. Sí, doctor, sí. De verdad. Una cosa. ¿Qué? ¿Qué? Nos estamos yendo por el cerro de Huelva. ¿La partitura que pesca? No, 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 no. No, 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 no.